Hola, ¿qué tal? Soy Alan Inturiel, creador de villanos, y me estoy uniendo a mis amigos de Penguin Random House para brindarles a todos ustedes una felicitación por el día del niño. Ojalá se la pasen súper padre y con cosas maravillosas y geniales. Aprovechando la ocasión quería hablar de algunos libros que me inspiraron a mí y que cuando era niño me gustaban mucho. Empezando por Roald Dahl, uno de mis autores favoritos que a la fecha inspiran mi trabajo. Empezando por este, que fue el primer libro que tuve de él, que es La Maravillosa Medicina de Jorge. Gracias a este libro después conocí Charlie y la fábrica de chocolate, que es uno de los libros favoritos que tengo a la fecha. Bueno, en fin, su trabajo me ha inspirado muchísimo y es uno de los autores que para mí tienen uno de los mensajes más bonitos que a la fecha siguen siendo vigentes. En fin, muchas gracias, muchas felicidades, pasenla súper genial y recuerden... Soy yo, Black Hat, y quiero decirles a todos ustedes que pronto, aquí en Penguin, vendrán sorpresas llenas de villanos.